Cierra los ojos Por unos segundos Flota conmigo Salgamos de este mundo Todo es tan perfecto allá Todo es irreal Todo, todo, todo Y tú Siente la brisa Siente las nubes Con tus manos Dame un beso Y siente el delirio Siente tu cuerpo Junto al mío Siente la brisa La guitarra Nuestro hechizo Todo es tan perfecto acá Todo es irreal Todo, 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 todo 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 Todo, todo, todo